¡Adiós! ¡Ah, ha Concano! ¡Ese miedo de cargar y llevar cuándo me equivocando! ¡Un hermano! ¡Eschai a mi valor, por mi valor como está emones! E aunque quiera yo dame la vuelta... ¡No está aquí parado! Porque siempre te caerá, volvete a mi lado La voz de mi voz, la voz de la voz La voz de sueño, voy de tu mano La voz de siempre me alegre Y me ha dado cuenta lo que existe La voz de sueño, la voz de mano Si te agarra, si te agarra, no te lo que No te lo que sea, no te lo que sea No te lo que sea, no te lo que sea Por la voz de siempre me alegre Cuando concluye la canción Que venía que se quiera Como hay que acumularlo Por la voz de siempre me alegre Se confundan todas las estrellas De mi mundo Para que no se encargan Por el desespero Para que todos los clientes se muevan Por la eternidad Cuando concluye la canción Cuando concluye la canción Para que no se encarce Entre lajudico ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!